Warner Brothers presenta Fantasías arribadas de ayer y hoy No sabes lo que haces 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 ¡Gracias! 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 No sabes lo que estás haciendo. ¿Verdad, chicos? ¡No! ¿Eh? ¿Qué es eso? Yo canto muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Ah, yo soy muy feliz! ¿Quién dice? ¡Yo digo! ¿Quién dice? ¡Yo digo! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡ Austraa... ¡Hehehhеле! ¡Ef! ¡Ha! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!